Era la unidad de geriatría y que tuvo que transformarse en una unidad crítica. Graciela nos cuenta cómo ha sido el proceso de reconversión de camas UCI en el Hospital El Carmen de Maipú, lo que para ella también ha implicado el aumento de personal a su cargo. De 50 personas previo a la pandemia, hoy son más de 300. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder dar lo mejor, pero igual hay familias detrás. Las que somos mamás, tenemos hijos pequeños que también hemos tenido que dejar de lado. Y da rabia ver que todavía se estén haciendo fiestas clandestinas. Esfuerzos del personal de salud para también ampliar la capacidad de camas críticas. Solo en el Hospital El Carmen crecieron de 9 en marzo del año pasado a 68 en la actualidad. Hoy se sumarán tres más. Tenemos, por ejemplo, hoy día en la urgencia cinco pacientes que están conectados a ventilación mecánica y tenemos hoy día que subir esos pacientes a nuestro hospital. Algunos probablemente puedan ser trasladados. Cinco pacientes a la espera de una cama en ese hospital. Pero en la región metropolitana ese número asciende a 443 personas. Una realidad que preocupa, considerando que hoy la cantidad de camas UCI disponibles a nivel nacional son 150. En la región de Valparaíso, solo una. Por lo tanto, si tú no tienes la suerte, entre comillas, de enfermarte en la ciudad, en la comuna donde está la cama disponible, puede ser que necesites quedarte en el servicio de urgencia esperando horas hasta que seas trasladado a el lugar donde exista una cama UCI disponible. Todos los días en la mañana, obviamente, que tenemos más necesidad de camas. Pero a medida que los médicos o el equipo de salud pasa a visita y se da de alta, se vacían camas. O sea, no es lo mismo la cifra de la mañana que la cifra de la tarde. Durante los últimos siete días, el promedio de pacientes diarios que ingresan a la UCI es de 38, un poco más bajo que la semana anterior. Pero baja también el promedio de edad de quienes se internan. Desde el 2 de marzo a la fecha, los pacientes entre 40 y 59 años aumentaron de 517 a 1531. Los pacientes, como son más jóvenes, tienen una reserva funcional mayor, entonces están más tiempo en la UCI. Y eso hace que la rotación de las camas sea menor. Por lo tanto, se requiere una mayor cantidad de camas para poder recibir a todos los pacientes. Por lo mismo, los recintos hospitalarios continúan ampliando al máximo su capacidad. El gobierno ha dicho que para este miércoles se espera tener habilitadas 4.300 camas, 4.500 para la próxima semana.